¿Contraataco? ¿No puedo contraatacar? Dios, no se deja hacer nada Vamos Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Capítulo ¿Qué pasa si el co-cambio se desmane sale? ¿Qué pasa si el co-cambio se desMAN? ¿Cómo se desmane? ¿Qué pasa si el co-cambio se desmane? No, no, no. Gracias Neldaño, ahora mismo El co-cambio se desmane... El co-cambio se desmanevanta el mundo de la elección Replicada a todo el mundo seguimos con el siguiente de los capítulos ya estoy por aquí y a ver si vemos el mapa tenemos que ir al apartado de misiones o alguno de los equipos vale como a mí me gusta ir al apartado este de misiones pues vamos a ir aquí vale pues misiones principales las importantes como yo digo estamos por aquí señorita atiéndame por favor señorita gracias a ver misiones importantes tenemos por aquí derrotar a freezer circunstancias personales profesor y estudiante vale como estás más gorda vamos a empezar por ahí por esta de aquí vale circunstancias personales hola hasta otra vez entrenando si como no tengo magia debo entrenar duro todos los días así había olvidado que tú no puedes usarla no me tengas lástima ser el rey mago con magia o sin ella o lo siento no es lástima lo decía de verdad me recuerdas a un amigo ninja que no sabe utilizar técnicas ninja un ninja que no sabe un día que no sabe técnica ninja y aún así se hizo ninja entrenó al límite para conseguirlo ahora es un ninja de primera que se apaña con el taishu qué ocurre la historia de tu amigo me ha impactado naruto quiere practicar conmigo pues claro genial vamos allá vamos adelante vale chavales empieza la magia bueno 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 vale contraataque usa la espadita lo mejor que puedas tío y si no te revinta de ahora vivo vamos ahí está recuperamos recuperamos vamos a parear no 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 vale me salto vamos no 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 ahí está vamos a por él no tío le quería coger vale bien vale bien no 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 tío me estaba defendiendo eh te lo juro me estaba defendiendo bueno 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 no puedo esquivarlo tío uff dios aún así me arrasa eh vale me cago en su tío no tío no 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 me va a reventar pero bien tío ahora voy a intentar transformar con el R3 vale vamos a intentar a ver si se lo coge el especial vamos si señor dios vale no 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 vale lo tenemos lo tenemos ahí está uff mirad mi vida tío mirad mi maldita vida su madre tío perfecto cago en su tía casi nos revinta eh vale siguiente nos vamos de aquí pero ya gracias Naruto te lo agradezco mucho de nada gracias por tenerme buenos recuerdos de mi amigo tus palabras me han inspirado nunca me rendiré como él además tengo que ganar a un rival esa es la actitud me encantaría conocer a tu amigo algún día creo que os llevaréis muy bien la verdad es que cuando acabe la guerra cuando acabe la guerra quiero conocer a los amigos de todos tú y yo tenemos suerte de habernos conocido así seguro que habrá una forma de lograr eso también sí no hay nada imposible si uno no se rinde exacto vamos a luchar con todas nuestras fuerzas vale de vuelta a la base vamos a ir a hacer la otra misión que nos quedaba que era esta de por aquí profesor y estudiante adelante Fenix uh señor Kakashi que ocurre puede ayudarme con mi enfrentamiento no me lo esperaba porque yo porque me recuerda a un profesor mío señor no físicamente es difícil de explicar más bien es la forma en que me mira a Naruto y Sasuke y como ahora no puedo ver a mi profesor ya veo vale está bien no voy a ponerte lo fácil estás de acuerdo sí señor no sé cómo era tu profesor pero yo soy muy estricto ah no el maestro Aban también era estricto muy estricto la verdad pero a la vez amable ya veo muy bien imagínate que soy él enséñame que sabes hacer sí maestro Kakashi vale chicos no no uff vale ganamos ventaja vale vale perfecto uff este le ve un poquito chungo vale bien no 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 Dios no le puedo esquivar eso que nunca se puede esquivar a esa mierda no 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 tío me revinta la vida me revinta la maldita vida no 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 guachaval me ha dejado frito me ha dejado frito tío 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 vale tenemos que hacerle casi perfecto tío para vale vamos le tenemos casi a tiro tío vamos perfecto uff sí señor sí señor con que me den un golpecito un especial de esos me revinta vivo vale siguiente 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 vámonos de aquí vale después de la pelea dice con eso basta de momento puedo seguir un poco más señor no 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 quiero que adoptes hábitos extraños tampoco es que quiera convertirte en un ninja ya tienes razón tienes buena técnica veo que tuviste un buen profesor ya has aprendido bien lo que te he enseñado tienes mucha suerte de haberte conocido a Dai sí señor gracias señor nuestro avan si me oye quiero que sepa sus enseñanzas siguen vivas en mí vale ahora sí que sí como veis si ponemos el mapa tenemos que ir a esta parte de aquí como no vale señorita atiéndame por dios vale y tenemos aquí de misiones importantes derrota Fritcher nada más y nada menos de misiones importantes de misiones importantes ¿Qué? ¿Quieres qué? ¿A quién? ¿Quieres quién? ¿Quién del cu準ado? ¿Quién es quien teñe? ¿Qué piñe? ¿Quién es lo que tú? ¿Quién, claro? ¿Quién es un jugador? ¿Quién de tus adres a mí? ¿Quién es lo que te le�? Vale, chavales, elección de los personajes Pues no sé a quién elegir, la verdad Vale Voy a elegirme Voy a elegirme a los caballeros del Tudiago Sí, sí Vamos a elegirnos a estos Vale, Goku está súper roto, ¿eh? Así que... No Vale, vamos A probar a por él Vamos, que no respire, tío Vale No, tío Es que no me deja hacer nada No me puedo defender, tío No, no, no No tengo poder ahora Vale, vamos a por él Vamos Vamos Le agarro, le agarro, le agarro Vale Vamos a por él, a por él, a por él, a por él Vamos Vale, bien No, no No, no Uf Vale, vamos Vale, vamos, Goku No, 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 tío No, 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 no Dios Creo que lo evito, ¿eh? Creo que lo he evitado Vale, vale Vamos Vale, perfecto Sí, señor, sí, señor No, no Contraataco No puedo contraatacar Tío, no puedo contraatacar Vale Granada de luz Granada de luz Trácatela, por Dios Sí, señor Vamos Le tenemos a puntito, ¿eh? No, no, no No, 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 no Tío Dios, eres mío, eres mío, eres mío No, no No, 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 no No, no, no Uf Sí, 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 sí Increíble Increíble Qué difícil, tío Qué difícil Qué difícil, chaval Uf, esperad que respire Vale, volvemos aquí A la base Y vamos a ver Qué narices tenemos que hacer A ver Tenemos que ir a hablar Con el profesor Porque no tenemos otra cosilla Vale Cogemos la motocicleta Ahí estamos Y el profesor Debe de estar Tal que aquí Vale Me lo reconozco ya Más o menos las cosillas Vale, bajamos Y seguramente se me active Del tirón Chau Páli de no El dices Encuentos Lleguen Pero Friza La El Cogemon Encuentos Cuidado Quiero 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 Lo Quiero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. Vale, vamos. Contraataque. Ahí estamos. No, no, no. Ah, yo no me puedo salir de aquí. Por tonto. Dios la, tío. Vale, vamos a por él, a por él, a por él, a por él. Vale. Vamos a por él. Levantate, hostias. No, no. Vale, se la traga. No, 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 tío. Vale, vamos. Vamos. Dios, tío. No, 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 no. Dios, se me ha reventado vivo, tío. Vale, vamos a por él, a por él, a por él. Vale, bien. De mientras que se levanta. A ver si se la traga. No. Uf. Vamos, ya te tengo, tío. Te tengo, maldita, mente te tengo. No, no, no. Vale. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, perfecto, perfecto. Uf. Oh, eh, se pone esto más difícil que la tarada ya, eh. Se está poniendo bastante difícil. A ver, subimos de nivel 35. Bien. Perfecto. Siguemos. Espera. No está en el cubo. No está en el cubo. Y no está en el cubo. 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 Me debo. ¿Qué es que me llena? ¿Cuál me llena? ¿Quién me llena? ¿Quién me llena? ¿Quién me llena? No quiero ser un compañero. ¿Puedo ver este mundo? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete! 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 a nivel 35 tío y casi 36 s a a a a a a a a a Es decir, que alguien tiene que usar su replicación. ¡Suscríbete! 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 de vida. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Fuerte, eh? Malditamente fuerte, tío. Uf, nivel 36. Vale, bien, 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 bien. Ah, bueno. No hay gente que mirar, ¿no? Si ves a ti, me recuerdas a ti, me recuerdas a ti. ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 A esa compañera Toma, para tu casa amiga Goku está súper roto Súper roto Es que da unos golpes y unos ataques Que flipas, pero que flipas Vale, nivel 36, seguimos subiendo Súper roto yo también me gustaba mucho ¿Vale compañeros compañeras hemos hecho ya una de las tres que nos requería Vale, vamos a proseguir, misiones importantes, salvar el mundo en Marinette Ford ¡Adelante Félix! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Vale, chavales, con barba negra no vamos a ser buenos, ¿eh? Vale, si veis que este tiene la maldita manía de estar todo el rato defendiéndose, ¿no? ¿Vale? ¿Dónde vas, tío? Vale, subimos de nivel, vamos Vale Vale, a por él, a por él, vamos Necesitamos más rapidez, ahí Vale, bien Estoy en una maldita reventada Vale, vamos No No, 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 tío Uff Uff, casi, ¿eh? Vale Vale, a por él No, tío, se defiende mucho, tío Vale Vamos a por él Tío, estoy en manía de defendiéndose, tío Uff Ostias, tío No, 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 no Vale, se la atragará, se la atragará Como se la atragará le quité un menos 20 ya ahí de vida No, no, no se la atragará, ¿eh? Vale, esta sí que te la atragará Ahí está Perfecto, perfecto, tío Malditamente perfecto No han salido ni neopeno Vale, siguiente, siguiente Sigamos Malditamente perfecto Vene, no, 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 no Vene, es una Vene, tu ¿Vene, eso es tan feliz? No Vene, ya Vene, tu Vene, ahora Vene, que Vene, Lato Vene, Quat nos tocaría la última misión de esas tres que nos habían salido misiones importantes salvar el mundo villa oculta de la hoja vale pues adelante fénix un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a por ella! ¡No te protejas tanto, hombre! ¡Vale, vamos a por ella! ¡Vale, eh! ¡Se le ha tragado! ¡Tío, qué manía! ¡Vale! ¡Vale, subimos de él! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Hay que protegerse, tío! ¡Uf! ¡Dios, Lea! ¡Dios, Lea, tío! Dime que te lo tragas Imagino yo que no Sí, 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 se le ha tragado Se le ha tragado más o menos ¡Vale, vamos a por ella! ¡Vamos! A ver si se come como entero ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Dios! ¡Algo te tragarás, tía! ¡Vale, vamos a por ella! ¡Hala, para tu casa! ¡Hala, amiga! ¡Toma por saco, tío! ¡Joder, tío! Nada, la fila final no nos ha gustado tanto Vale, subimos de nivel 30 ¡Yis! ¿Hasta la fila final? ¡Yis! ¡Вale, s bowl! ¡Qué te lo pripowお願いします! ¡Ah! ¡Vale, des hype! ¡Hasta la fimversidad solo! ¡Hasta la ¡S uncle, ¡A veraine de las friasas! ¡A veraine de los caminos! ¡A veraine de las friasas! ¡Puedes oírel! ¡S gller! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña, así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo puedes suscribirte, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.